El amor en su máxima expresión, señores, miren, 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 es un amor incondicional que tienen ellos, Windy y Bluey, Bluey y Windy, es un amor incondicional, eso se pasa en el día, en cariño y amor, cariño y amor, ya ustedes saben, miren, 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 miren de arriba mire que hermosura, mire que ojos tiene a Windy, Dios la bendiga le dio vergüenza, se puso tímida a Windy Miren a Blue, también hermoso, Dios la bendiga miren que amor tienen eso, Blue y Windy que amor, Dios la bendiga, así deberíamos ser los seres humanos, muy cariñosos con su pareja Miren se hagan un vaso, vaso un vaso, un vaso un vaso Y ya se quiere un 8. Esa es la que más le encanta jugar. Windy, 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 Windy. Windy, Windy no es fácil. Miren qué hermosura, miren qué hermosura. Miren qué hermosura.